Bueno, pues en la línea telefónica, quien ha sido una de las víctimas del atentado más grave contra un periodista de Guanajuato en los últimos años de los que se tiene noticias y sobre todo a causa de su trabajo periodístico. Carla Silva, reportera del Heraldo de León, corresponsal en Silao. ¿Cómo estás, Carla? Muy buenas tardes. Hola, Arnoldo. Muy buenas tardes y buenas tardes a quienes nos escuchan. Oye, pues de ser una reportera concentrada en su trabajo, muy metida en sus temas locales, hoy has crecido, eres una activista, encabezas quizás un liderazgo moral en esta materia, en la materia de defensa de los derechos de los periodistas, Carla. Has llevado un caso, además, que ha llegado a la Corte para defender tu caso, dando también un ejemplo de que este tipo de cosas hay que ir hasta las últimas consecuencias. Así es, Arnoldo. Pues he tratado de cumplir con mi trabajo de una manera honesta, como lo marca, ¿no? El deber de cumplir también con los valores que me enseñaron en mi casa. Yo creo que esa es parte fundamental y aquí sigo. No solo es la defensa de mi labor, sino lo que marca la Constitución como una obligación de denunciar cuando algo acontece. Y gracias a eso, después de que un presidente municipal, un poderoso alcalde, porque luego sus municipios hacen lo que quieren, aunque uno desde lejos no alcance a ver eso, decidió que para que tu línea, la línea que seguías en tu trabajo, no lo molestara, te mandó a golpear. Hoy ese presidente municipal, que es expresidente ya, se encuentra detenido. Y además le fue recientemente negado un amparo para salir libre, Carla. Así es, pues recientemente un tribunal federal le niega el amparo que solicitó y en próximos días, semanas, o yo creo que días, Arnoldo estaremos retomando el proceso ordinario para buscar llegar a un juicio en este sentido. ¿Qué argumentaba él en el amparo? ¿Por qué quería salir? ¿Bajo qué condiciones quería salir libre? A grandes rasgos él tomaba a consideración tres aspectos. El primero, pues diciendo que no se le dio un escrito relativo a una audiencia. Él quería que se le escribiera, que le diera un texto de una de las audiencias, a pesar de que el sistema oral no lo marca. Sin embargo, se lo conceden en ese aspecto. Otro, que los delitos que se le estaban imputando no eran tan graves, por así decirlo. Y que el proceso había estado mal desde un inicio, ya que no se le había leído dentro de la audiencia de vinculación al proceso, pues todo aquello por lo que se le acusa. ¿En ningún momento negaba la responsabilidad? Pues no. Se refería a cuestiones de procedimiento. ¿Y tus abogados lograron desarticular eso? Sí, claro que sí. Fíjate que ocurrió algo muy curioso, Arnoldo. El magistrado oponente, no recuerdo ahorita su nombre, manifestó que iba a otorgarle el amparo. Sin embargo, pues habían pasado los días y tomó a consideración más el tema. Lo revisó bien como él lo manifestó. Y dijo que había cambiado su postura. Igual los otros dos magistrados, al ser un tribunal, dijeron que no estaban de acuerdo. Que su postura era que se le negara ese amparo. Y al final de cuentas, pues eso fue lo que ocurrió hace algunos días, donde le dicen que no al amparo. Y regresan el asunto al juez federal que se lo concedió, para que a su vez informe la negativa a las autoridades locales. Carla, y como una sobreviviente de un atentado contra una periodista en activo por su trabajo, ¿cómo sientes Guanajuato, por una parte? ¿Y cómo sientes México, sobre todo, viendo lo que pasó el día de ayer? Ay, Arnoldo, fíjate que Guanajuato me preocupa. Pero de México ya no sé qué decir. Ay, se me hace hasta un nudo en la garganta, de verdad. Ver cuántos compañeros, simplemente por el cumplimiento de su labor, están siendo hoy asesinados. Y ya no solo ellos, se están alcanzando a sus familias. Yo creo que esto no es justo, es simplemente una labor la que estamos nosotros realizando. Una labor en favor de la sociedad. Una labor para que los mismos gobiernos, para que el Estado, Arnaldo, haga las cosas bien, trate de mejorar tu actuar. Pero pienso yo que nos están cazando, de verdad. Por el estado en que vivimos, este estado de derecho, que creo que no sería ya ni de derecho, me siento, siento que estamos siendo cazados. Estamos en un campo sin salvación, donde van detrás de uno, detrás de otro. ¿Tú sigues, tienes miedo cuando trabajas, cuidas lo que publicas? Creo que soy muy arriesgada. Miedo sí lo tengo y creo que todos los colegas en algún momento de nuestras vidas lo hemos tenido. Me da miedo, sí. ¿Qué pueda pasar el día de mañana? No lo sé. Sin embargo, pienso que si no lo hago yo o no lo digo yo el día de hoy, ¿quién? Entonces, pues esa es mi labor y a darle cumplimiento. Bueno, ¿qué le pedirías, por ejemplo, a una legislación que cuidara los derechos humanos de los periodistas? Que haga las cosas bien. Que no trate de, al sacar alguna iniciativa, promulgar alguna ley, coartar la libertad de expresión, sino que realmente vele por estos intereses de los periodistas que son al mismo tiempo de la sociedad. Yo creo que ni debería ser necesaria una ley. Yo creo que si el Estado actuara de la manera que tiene que actuar, garantizando los derechos de cada persona, no habría necesidad de que se aplicara la justicia. No tendría sentido. Pero pues esto no está pasando y nos están orillando a buscar esta justicia. Carla, muchas gracias. ¿Qué más quieres agregar? Pues a todos mis compañeros, quiero pedirles fortaleza, porque esto causa miedo, vemos más atrocidades en el gremio y nos asustamos más. Sin embargo, tenemos que salir adelante y este no es un momento para desistir. Y a la sociedad ya le manifestan en otras ocasiones. Queremos que salga por nosotros. Nosotros trabajamos para ello. Trabajamos para una sociedad, para quienes nos ven, nos escuchan, nos leen. No es por el simple hecho de trabajar, sino queremos generar resultados para con la sociedad. Así que, ¿dónde están los ciudadanos y dónde está la fortaleza del gremio? Necesitamos verlos mejor. Muchas gracias. Te mando desde acá un abrazo y nos seguiremos viendo. Buena tarde. Buenas tardes.